Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Counter-Strike. Después de muchísimo tiempo, me he venido arriba y vamos a ver si hoy, por suerte, y con el chiquito, que últimamente la suerte tampoco es que derroche, no es que derroche. Suerte por ahí, no va dando ahí suerte para todo el mundo. Pero vamos a abrir 50 cajas, llevo como una semana y media sin abrir después de semejantes hostias que nos hemos llevado, que no caía absolutamente nada. Digo, vamos a abrir unas cajillas, ¿no? Y me dice, venga, me animo. Así que, 50 cajas Prisma, donde podemos conseguir la M4 Emperador, que sigue costando una pasta y yo no entiendo cómo sigue costando tanto dinero, pero bueno. ¿Combinación o aleatoriamente? ¿Qué prefieres? Aleatorio. Eso de la combinación es un timo. Vale, 2-6. Ya me lo decía mi abuela Rita. Vamos, por favor, mi objetivo. Chavales, si me cae un cuchillo en la primera, se acaba el vídeo aquí y ya está y nos vamos todos contentos. Sería el mejor vídeo del mundo. Ojo, AWP Aceris, Star Trek. Mi niño, 0,47. Bueno, Aceris, oye, empezamos bien, ¿eh? Yo creo que es todo lo máximo que todo toca. Gracias, ¿eh? Un detalle. ¿Sabéis qué caja me ha dicho que habrá? La Operación Hidra. ¿Sabéis cuánto cuesta cada caja? 5 pavos más la llave. Pues eso, 7 euros. A lo cual yo he contestado, no. Hoy se viene la Operación Prisma, que podemos sacar la Emperador, que cuesta una pasta. La K-47 Coven, o sea, Terra Hidra nota, pero hay un montón de armas relativamente crecientes aquí. Me gustaría la Five Seven, te lo digo. En esta otra recién fabricada, esa arma la quiero. Pero es roja, y para ello que me caiga... ¿Cómo lleva la motivación hoy, Ney? ¿Y tú? Semana y pico, si no, Apenin, con lo enfermo que soy yo. Claro, luego contamos skin clavieso y hace dos días. A ver, dijiste que ibas a hacer un parón. Es que es normal, tío. O sea, con estas 50 cajas, ya sí que no me toque nada, yo ya me empiezo a rayar. Tiene que tocar hoy, eh. ¿Qué? Bueno, a ver, Fran lleva 1.600. Fran lleva 1.600. 1.600 sin que le caiga nada. Y yo aquí, quejándome. Tiene 500. Vamos, por favor. Rompe la racha, bonito. Ney, di algo. Ah. Eso te mola. 0.24. No, mucho. Contratos, amigos. Sabéis que con Ney siempre se acaba liando. ¿En qué consisten los contratos? Tú abres 50 cajas, tienes 50 armas. Y puedes mezclar 10 del mismo color en un color superior. Con Ney siempre se me lía. Así que hoy, Ney. Mezclar, 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 mezclar. No vamos a hacer... ¿Quién hacía eso? Trocear, mezclar. No, mezclar, 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 mezclar. No lo sé, yo en algún videojuego seguro, ¿no? Singed. 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 Hola. Oye, que se ha vuelto a aludar al... ¡Hola! La M4 emperadora ha pasado. 4. ¡Ojo! Y el rebote. Esta es como la Blaze. Imposto. A mí me gusta bastante. Parece que es en 3D, pero realmente... Es 3D. Que sí. Pero es lo verde eso, ¿no? Tiene ahí partes verdes. Sí. O la verdad es... Pero que es como 3D. O sea, tú sabes que esto realmente no está hundido. La impresión que te da. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Papabón, cuchillo! Va a salir de pobres. Además es la Prisma. Nos podría caer un talón. ¡Un talón! Bueno, así te cae un talón rubí. Yo creo Carambit. Pero tienes Carambit. En esta no hay. En la caja Prisma creo que no hay Carambit. Ya, pero que digo... Talón, presido Carambit. A mí me gusta mucho. Talón, del blanco. Que de momento tiene razón, ¿eh? Que la mejor es la Ceris. Mira, como acierto es que la mejor arma que me ha caído ha sido la primera. No abro cajas en un mes. Eh, chavales. Palabra de honor. No abro cajas sin... La mejor arma que me ha caído es la Ceris. En un mes. Un mes o un año. Yo retiraba ya esto. Es que, macho... A ver, yo voy a ser honesto. Es que en Club o Hellcase o cualquier página con la que colaboro me sale 100% más rentable. Porque, por lo menos, me llevo algo. Pero es que aquí. O sea, es la tristeza. O sea, ¿por qué no suben un poco la probabilidad? ¿Cuánto has invertido? Pues, yo qué sé. 50 cajas a medio euro cada caja. 25 euros más 50 llaves a 2 euros y pico. 100 por 140. ¡Ojo! ¡Está atrás, por favor! ¡Está atrás! Si aumenta la probabilidad, el mercado baja muchísimo. Eh, bajaría un poco de precio. Pero es que yo no comprendo que haya cuchillos que cuesten 7000, tío. O sea, los cuchillos tochos deberían de costar 2000. Con esto estudias economía y todo. Oye, qué asco de opening hola. ¿Neilands? Apóyame, por favor. No sé lo mejor. Me estoy poniendo muy triste ahora mismo, eh. Esta, vamos, azul. Esta no está mal, eh. ¿Te gusta? Para la gente que está empezando... O sea, a mí no me gusta nada. Es de otro mundo. Claro, aquí uno que no tenga skins ninguna y abre una caja... Sé que la que le toque le va a dar utilidad. Porque dice, bueno, yo qué sé, a ver si he abierto una caja. Pero mira, me llevo una skin de Galil que no tenía. Pero en mi caso y yo, que tengo ya la mayoría de skins que me molan. Que lo único que busco es abrir, yo qué sé, 50 cajitas y que me salga algo tocho en plan la mecotramperadora o un cuchillo. Los openings no me salen rentables. Es que no me salen porque nunca me sale lo que quiero que me salga. A no ser de que caiga un cuchillo en esta. Justo en esta. Que te caiga el cuchillo y ya llevas mucho perdido, ¿verdad? O sea, no tiene sentido ni celebrar. A ver... Joder, si nos ponemos así es que claro me tendría que retirar ya porque sé que voy a seguir perdiendo, ¿no? Claro, esto... Pero la gracia de esto es que... Joder, yo hago un opening, caen cosas molonas, la gente lo disfruta. Pero claro, tienen que caer cosas molonas para que todos disfrutemos. Tú las abres por ellos. Y por mí. A mí me encanta. No te lo puedo negar. A mí me encanta ver cómo va cayendo. Pero cuando llevas la racha esta de 500 cajas que no te ha caído en una roja, pues el susto está en el pecho. Ni una roja. Juraría, sí, me cayó una P250 Idolator que costaba 4 euros. Entonces es como que no es ni roja. No, te lo pones 50 per de gris. Ojo, que mi cara está cambiando. Que venía aquí muy motivado. Venía con una ilusión, hijo de puta. Bueno, da igual, si no me cuesta 2 euros. Oye, ¿por qué hay armas que son rojas que cuestan menos que rosas? Así es rosa. ¡Ojo! Bien, vamos. ¿Qué te cuesta? Igual cuesta 14. También te digo una cosa. En el peor momento en ahí se puede dar la vuelta a esto de un momento a otro. M4 Star Trek, que es muy jodido que te toque algo con Star Trek. Cierto, la gente que no lo sabe para los cuchillos. Con Star Trek debería ser espectacular el precio. Recién. Bueno, ni Star Trek ni recién. Eso, que los cuchillos con Star Trek deberían costar muchísimo. Sí, pero no se revalorizan como las armas. Un arma sin Star Trek te puede costar en recién fabricado 100 pavos. Y con Star Trek, esa misma, 600. Y un cuchillo que en Star Trek sube... ¿Qué sube? Depende del precio. Un 20% como mucho. Es que el otro es un 600. Tú me acuerdo que querías. Todo recién fabricado con Star Trek. Y casi lo tengo. Una vez pulido. Claro, claro, no. Sigo con eso. Eso es el problema de... Es como decir, va, voy a conseguir todas las skins. ¿No? No, eso sí que es imposible. Y la pasina para ver cuándo ha gastado eso. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿en qué ganamos? Ahí me puso 130 o algo así. Nate, ¿cuánto dinero me habré gastado en Star Trek? En abrir cajas. ¿Hacemos una media aquí? ¿Cuántas cajas habré abierto en total? ¿6.000? Más. ¿10.000? ¿Puede ser, no? Ya con que sean 3 euros en la caja. Ya, pero es que claro. Ha habido opening de solo cobblestone. Mira, el video de solo cobblestone fueron 3.000. 30.000 dólares invertidos. Más. ¿Más de 30.000 dólares? Hostia, que me estoy acojonando. Me estoy rayando ahora mismo. O sea, algo amarillo, por favor. A la que os... Que te cayeran a DragonLore con Star Trek. Souvenir. Factor de Nido. Mi madre. No. 30. Me has gastado más de... Me has dejado muy rayado. Más de 30.000 dólares en abrir cajas. ¿En serio? Joder. Ya me quedo yo rayado con los 100 euros del LOL. 100 euros tiene metidos al LOL. Más, más. 130 o así. 130. Pero oye, desde 2013... No, no está bueno. Yo el LOL no lo quiero mirar. Hay gente muchísimo peor. Hombre, yo. Yo tuve una temporada que quería todas las skins. ¿Te acuerdas? Todas. Sí. Y tenía campeones con 7 skins que no había utilizado. Ni Dale tenía 9, creo. Y las de estas exclusivas, de fucks. Sí, esas las compré por email y me ha costado una pasta. Es que es un lo dado. Púchale. Ney. Que lo mejor que ha caído ha sido la Cerys, eh. Sí, vamos aquí hablando. Esto es la taberna de Pouk. La taberna de Pouk. ¿Cuánto dinero me dejan cajas? ¿Cuánto dinero os habéis dejado en vuestros juegos favoritos? Venga, comentarios, va. Yo en el LOL creo que eran 3.000 y pico, eh. No, yo más, seguro. ¿Más? Que no lo quiero mirar, Ney. ¿Cómo lo miramos? No tengo ningún tipo de necesidad. Además ya no juego. Es que encima me duele. Vendo mi cuenta, chavales. 2.000 euros. Tiene Jazz Packs, la del Pac-Man. Tiene la del Poli de Nasus. Son un montón de skin molonas, tío. Por favor, Star Trek, dame una lengua. Es que te vas a poner el resto, tío. Fogonazo. A la que quedan 100. Mira, luego vienen contratos. ¿Qué horror de cabeza me acaban de entrar? ¿Qué sabéis? Yo de opening, pero los conceptos son los que molan. Es como los subgrades en Skin Club. No, no tiene nada que ver, eh. Te lo aseguro. O sea, yo aquí en los subgrades sé que palmo, ¿sabes? Sé que palmo porque yo no me juego. Yo sí puedo, y ahora si metieran, que si meto mis 50 armas, me pueden dar un arma del doble de valor. Lo hacía... ¡Está atrás! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ah, casi nuevo! Está guay, eh. A mí me encanta, tío. Pero es que no vamos a ir a un susto. 5 euros. Quiero estar en el susto, tío. 5 euros. 8, tío. 8 euros. 8 euros, bueno, mira. A ver, una roja. 8 euros. Es que recuperas ahí tus tres cajas, tío. Que no es ni rosa para meter al cuatro. ¡Qué mierda! ¡Ojo! ¡Está atrás, por favor! ¡Dame ya una está atrás, macho! La cuarta. 1,27. Bueno, una roja, porque... Una roja, vamos. Era el objetivo, ¿no? Oye, 50. Tío, podría haber sido yo el emperador. Que recuperas, eh. La verdad que sí. ¡Ojo! ¡Está atrás! Me devuelve. Mira, mira. ¿Qué? Se ha calentado al final, eh. Se ha calentado. Pues sí, oye. Chavales, os propongo un reto. Fácil y sencillo. Si apoyáis muchísimo este vídeo, mañana tenéis la parte 2. Abriendo otras 50, porque veo que se ha calentado. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Graciosísimo. Espera, la crisis. No puedo hacer un contratito. De rosas, ¿no? Me encanta que no pueda hacerlo. Bueno, la semana aparte seguro que sí. Esto que me voy a caer. Pues no, se va adentro. Hostia. ¿Y esto? Las tetas y PRT. ¿Qué fabricado? Algo desgastado para adentro. Esto. Y tengo que meter dos fogonazos. Bien fabricado. Algo desgastado y algo desgastado. ¡ROSA! Me miras una mierda. Me miras una puta mierda. No me llega. No me llega. Chavales, lo dicho. Si apoyáis mucho este vídeo, mañana a la misma hora, te veo aparte 2. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!